Continúan apostadas hasta esta hora varias unidades de la policía en los alrededores de la Procuraduría General donde este miércoles llegó procedente de Brasil la documentación sobre el caso de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht en directo, allá está ahora mismo, desde el centro de los héroes, Humberto Adames con lo más reciente, los detalles de ahora mismo. Buenas noches, don Félix, gracias, pues en las inmediaciones de la Procuraduría todo permanece en calma. Hace apenas unos minutos dos camiones con agentes de la policía que custodiaban, vigilaban el área, pues se retiraron. Pero todavía, por supuesto, hay varias brigadas de la policía custodiando al edificio que también acoge a la Suprema Corte de Justicia. Y desde tempranas horas, un fuerte dispositivo de seguridad se mantuvo apostado en las diferentes calles con unos 200 agentes, entre ellos unidades de topos. Sin embargo, ningún grupo del Movimiento Verde o jóvenes del Falpo, pues llegaron hasta acá. Y es que luego de que la Procuraduría General de la República informara que este miércoles recibió desde Brasil las informaciones y documentos sobre el caso de los sobornos pagados por Odebrecht en el país, pues un equipo de técnicos, analistas fiscales y personal especializado del Ministerio Público trabajan en este edificio para traducir lo más pronto posible los cientos de archivos recibidos, los cuales se verificarán con los miles de datos recabados durante la investigación que se realizó en el país y con otros detalles especificados suministrados, por supuesto, por la empresa brasileña. Lo cierto es que esta comisión que analiza los documentos trabaja con el tiempo en su contra. Recordemos que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo públicamente que el próximo viernes 19 de este mes dará a conocer los nombres de los funcionarios sobornados por la constructora brasileña. Hay que destacar que no se ha confirmado si a esta hora los técnicos y analistas fiscales continúan trabajando con las más de 40 cajas repletas de documentos enviadas desde Brasil a la República Dominicana. Recuerden ustedes también que el Ministerio Público insistió en que muy pronto el pueblo podrá comprobar que todo aquel que las pruebas señalen que fue beneficiado con los sobornos que Odebrecht admitió que pagó en el país, pues será sometido a la justicia y encarcelado, sin importar, según el Procurador de la República, quién sea, ni el cargo o la afiliación política de esta persona, de este funcionario. Pero reiteramos, a esta hora de la noche no hay un fuerte dispositivo de seguridad custodiando el edificio de la Procuraduría General de la República y tampoco se ha confirmado, tampoco sabemos si dentro del edificio hay analistas fiscales y el personal especializado pues trabajando con los documentos que llegaron desde Brasil. Y es que, como dijimos hace unos minutos, la Procuraduría General de la República tiene hasta el próximo viernes para dar a conocer los nombres de los funcionarios sobornados por la constructora brasileña en el país. Todo permanece en calma, reiteramos, acá en las inmediaciones de la Procuraduría. Es la información que tenemos por el momento. Nosotros vamos a retornar con usted, don Félix, al estudio. Muchas gracias, muchas gracias.